Son Coronda, ¿hubo un caso? Bueno, el caso que aparece, a ver, se lo voy a... Le voy a hacer más o menos la narrativa, ¿quieres, cortita? Sí, dele. Soy camionero de... de estos que trabajan para una empresa, que es la que consigue los fletes, que tuvo un borosagre, seguramente se descuidó, llevó el martes de la otra semana, rindió, le rindió el trabajo que había hecho a la hija del dueño del transporte, se fue a su casa, en su casa aparece la mujer y la hija. La mujer y la hija. Sí. Y también aparece una chica de apellido Boyeta, hija de la persona que le alquila la casa donde vive el camionero. Que a su vez venía con un acompañante. A la flauta. De Desvío Arijón, porque eso le va a aparecer, le salta un caso en Desvío Arijón. Sí. Bueno, el camionero da positivo y se pone en estudio toda la gente que estuvo en esa semana alrededor del camionero. Le decía la gente del transporte, el dueño del transporte, la hija, gente que había estado con ellos, etc. Y el único que da positivo hasta ahí, es el principio, es el chofer. Sí. Que eran unos días en el Club de Leones, que es un lugar en un salón grande, así, bastante frío. Le habían tratado de dar alguna suerte de comodidad, con alguna estufa eléctrica, tirando en un cable para que tuviera televisión por cable, pero se descompensa. Sí. Y lo traen a Santa Fe porque le estaba faltando el oxígeno. Pero me dicen que ya está bien el hombre. Y ni esto, se le hacen, se hicieron cuatro estudios más en principio. La mujer, la hija, que estaba un familiar que había ido a la casa, y esta otra piba que tenía que ver con dónde estaba alquilando el camionero. En principio habían dado negativos todos. Esta semana dio, allí va a ser prácticamente, dio positiva la mujer del camionero. Claro. Si a pesar tiene un positivo en Desdígar y Jóven, era el acompañante, el camionero y la mujer del camionero. Bueno, hablando, hablando, a ver, hablando así, este, en esta situación, este, cómo se complica, este, a ver, primero traer a una persona que viene acompañante, este, después, este, conectarse con gente. Yo creo que van a aparecer algunos casos más, porque, ojo, si la, si usted dice que la señora ahora tiene, a lo mejor la hija, entre unos días, se le, se le... No, creo que no, que por ahí, no, yo no lo buscaría por ahí. Puede aparecer algún caso en Desdígar y Jóven. También. Donde fue, donde vive el acompañante del camionero, que seguramente ha tenido alguna relación, este, me parece. Pero, a ver, es un caso muy puntual, pero yo me repito. A ver, tengo grabado en la memoria una charla que tuve yo con usted cuando hacíamos números. Sí. Y decíamos que se había cuadruplicado, nos preguntábamos por qué no se iba a volver a cuadruplicar. Cuando iba de 400 a 1.400, se había cuadruplicado a 300 y pico, a 1.400. Y ahí nos preguntábamos por qué no se volvería a cuadruplicar. Es decir, yo le pregunté, 1.400 por 4, ¿te acuerdas de esa conversación? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Quedaba 5.000. Si de cada uno tenía, fíjese, compárenlo con Jorota, que es un caso así, infecta a la mujer, se infecta un camionero, el acompañante y alguno más, siempre termina un grupito, por poco que sea, si todos los días tenés una cantidad muy importante. Porque le voy a decir una cosa, no le están mintiendo, anótelo. Dijo, Antonio Rico dijo, nos están mintiendo. Sí. No le explica por qué. Se lo voy a hacer muy fácil. No le están dando esta información a nadie, no le están dando esta información a nadie. Pero hay alrededor de 19, entre centros de salud, hospitales pequeños, públicos y privados, en el primero, segundo y tercer cordón de Buenos Aires, que ya no tienen capacidad. La televisión le van a decir para el 57%, 58%. Sí. Y Antonio Rico le dice, no tienen capacidad. Claro, lo que pasa es que... Yo me siento mal. Bueno, pero a ver, a ver, lo deben tomar generalmente, a lo mejor, como usted dice, en algunos lugares ya no hay más cama, pero en otros quedan. Entonces se hace un análisis total. Exactamente. Es correcto lo que usted dice. Pero nadie le dice que en 19 lugares ya no hay una sola cama. Ya no hay cama. O sea que yo salgo, salgo de mi casa, me voy al sanatorio que está a 10 cuadras, me voy a dar la garganta, tengo fiebre y me dicen, no te puedo enterrar. Sí, andate a la ciudad de al lado. No, no sé dónde andate, porque tampoco está armada una red como para que rápidamente alguien pueda cerrar y decir dónde va el nuevo esta gente. Que aparte para trasladarla es muy jodido. Sí, 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 sí. Ropa especial, ambulancia especial, limpiar la ambulancia, antes, después, etcétera, etcétera. Y sí. Se nos están mintiendo. Se están mintiendo. Bueno, perfecto. Se están mintiendo en Provincia de Buenos Aires. Se están mintiendo en Provincia de Buenos Aires y para cuando llegue el 17 de este mes, el cálculo nuestro, Pedro, era entre el 16 y el 19, esto va a ser pantalla de más de un canal de televisión en Buenos Aires. Usted dice que va a seguir aumentando. Absolutamente, porque le están mintiendo la cifra. A ver, mire qué sencillo que es. Se vendían a 110.000 disopados. Sí. Ahora se están haciendo 8.000. 8.000. Menos. 20% menos disopado. Ajá. El buen número le va a dar siempre 20% menos. Ajá. Usted dice que entonces hay un 20% más de lo que le están diciendo. No tengo ninguna duda. Ayer informaron en 2.446, creo. Yo le digo que hay 3.000. Quédese tranquilo. 3.000. 3.000. ¿Sí? Bueno, yo pensé. No, yo le digo lo que yo pensé. Yo estaba viendo a ver si el miércoles que viene empieza, teóricamente tendría que empezar a bajar y el otro miércoles tendría que... A ver, si la nueva cuarentena da resultado, teóricamente este miércoles tendría que bajar un poco la cantidad. A ver, mire, piense esto. Sí. Hágalo el falco lo que quiera. Piense esto. Si usted me pregunta, Antonio, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿se está cuidando? Yo me atrevería a decirle un poco. Un poco. Ahora le digo, en la matanza, ¿se está cuidando? ¿Con esta nueva cuarentena? Ja, ja. Le contesto. Ja, ja. Sí. Bueno, pero entonces no es, a ver, es lo que yo planteaba entonces un poco, este, diciendo de que no se le puede dejar a la gente la responsabilidad de decir, me voy a cuidar. Es que tampoco usted puede ponerle un milico en la puerta a cada persona. No, pero hacer mayores controles, Antonio. ¿De qué tipo de control puede hacer? Si usted está viendo que el mundo, el mundo no se puede controlar, Pedro. Miami no se puede controlar. Alemania no se puede controlar. Japón no se puede controlar. ¿Usted quiere controlar acá, a la matanza? Me pone loco. Bueno, pero... ¿Usted me pone loco? Bueno, pero... Tiene un pedo en la cabeza. Tiene un pedo en la cabeza. Bueno, pero los controles, a ver, acá hubo un caso de un tipo que fue a ver un familiar a Paraná. Bueno, el Paco... Somos criatura. Escúcheme, escúcheme. Este, yo, usted está hablando de Coronda. Entonces, Coronda lo que hizo es que los negocios cierren a las 5 de la tarde. ¿Los negocios? Los negocios. Que la gente trate de no salir a las 5 de la tarde. ¿Qué hace la gente? ¿Usted cree que va a las 6 de la tarde a comprar? No, se amontona entre las 4 y las 5. Porque el vino, después de las 5, si el negocio te lo deja funcionando hasta las 8, el vino se va a dormir. Después de las 5. Bueno, pero usted sabe que eso no está... Usted sabe que... A ver, le digo lo que yo vi experiencia. Le digo, en algunos bares donde va gente grande, donde va gente grande, donde va la pivada, en algunos bares donde va gente grande, la gente es increíble, pero la gente a las 11 menos cuarto se levanta y se va. Y la mayor cantidad de gente sabe que ahora está, a las 9 de la noche. O, es decir, que está un poco alguna gente concientizada en que tiene que respetar las normativas. Ah, bien, Pedro, pero usted sabe que yo siempre le dije que donde hay Santa Fe, por ahora, no tiene problema. Igual que podemos hablar de Santa Fe, de Coronda, no tiene problema. Está. Cuando usted está escuchando que los hisopados que hacen en la provincia de Buenos Aires, están dando un 30% de positivo, o sea, de cada 10, 3. Es como, piense que en Santa Fe, de cada 10 tipos que van caminando en la calle, 3 son infectados. Claro. Entonces yo le pregunto si usted iría al bar o se queda en su casa. Sí, no, me quedó en mi casa. Yo también, todo el mundo se queda. Pero la gente todavía está relajada, ¿cierto? Porque no van a parar, hay un caso, pero ahí aparece algún caso, lo maneja, está, desaparece. Yo esto se lo vengo diciendo hace rato. El problema no está acá, Pedro. Pero puede estar, Antonio. En la multiplicación que usted hace, si hoy tenemos 7 casos en el día de ayer, y tranquilamente, a ver, en 2 días o 3 días podemos tener 14 o 18. Yo creo que no, porque hay trazabilidad. Trazabilidad, a eso me gustó. Esa palabra me gustó, a ver, ¿cómo es? Trazabilidad. Mañana, Antonio Rico tiene coronavirus y dice, che, Antonio Rico, ¿con quién vive? Con Julieta Rico y Silvia Faulia. Muy bien. Julieta adentro. Silvia Faulia, a ver, Silvia Faulia, Antonio Rico, ¿con quién estuvo la copular adentro? Hay trazabilidad. Sí, pero usted... A ver, alguna gente no puede decir con quién estuvo tampoco. ¿Cómo? Algunos no pueden decir con quién estuvo tampoco. El que se anda de trampa, no. Y bueno, por eso te estoy diciendo, ¿y cómo hace así? Y ese se escapó. Se rompe la trazabilidad por una cuestión de catre. Digo, de picardía. De picardía, ese se escapó. Ese se rompe la trazabilidad, arranca de nuevo otra burbuja. De trazabilidad. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, 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 sí. ¿Usted qué me dice? Se aparecen por acá. Dígese que todo lo de Paraná son parientes. Los casos que nos... Usted se quería asustar con los de... Los de... Los casos que aparecieron en Santa Rosa, de Cachines, ya está, ya. Y ellos se acomodaron, los de Coronda se acomodaron. Sí, pero son localidades... Nos pegamos a usted y se acomodan. Pero son localidades chicas, Antonio. Son localidades chicas. Porque hay trazabilidad, insisto. Bueno, pero la trazabilidad... A ver, la trazabilidad en localidades chicas es mucho más fácil. Pero si esto llega a pasar... ¿Dónde atacó en el mundo el virus, el domicilio desastre? Sí, pero... A ver, en lugares de mucha concentración. Está comprobado. Arriba de 3 millones de habitantes, no hay solución. Bueno, por eso le digo, en lugares de mucha concentración. Si Villa Constitución, que tuvo ahora 5 casos... Este, se puede multiplicar en 20 o en 15. Pero hay trazabilidad, Pedro. Usted no está entendiendo. A mí 5 casos no me hacen nada, ni me preocupan. No le preocupan. Bueno, perfecto. Entonces usted sigue... Usted sigue con la idea de que hay que abrir todo entonces. ¿Cuánto hubo provincia de Buenos Aires en el día de ayer? Que le están mintiendo. ¿Cuánto hubo? Sí. Y en total, este provincia de Cóso hubo el 95%, es decir, 2.331 casos, más o menos. Bueno. En provincia de Buenos Aires creo que ayer hubo arriba de 1.400. 1.400, sí, más o menos. Usted me quiere asustar con 5 casos de Villa Constitución, contra 1.400. No, no, yo no los quiero asustar. Yo no los quiero asustar. Yo no quiero asustar a nadie. Lo menos que quiero hacer es asustar a la gente. Pero yo sí quiero asustar a la gente. Bueno, usted quiere asustar a la gente. Entonces, ponemos a poner el acuerdo. ¿Quién quiere asustar a la gente? Lo que está viendo en el mundo, lo que está viendo en el mundo, es que el bicho se lo va comiendo de a poquito, y la gente se sigue descuidando. Este hombre que... Bueno, pero a ver, vamos con temas... Este hombre de 73 años militando por la no cuarentena, que me voy a decir en Buenos Aires, no sé si puedo pasar esa noticia. No, no, no. No, no, yo esas cosas raras que quieren en una cuarentena no las paso. Bueno. Bueno, escúcheme una cosa. Vamos a temas puntuales, porque si no, no vamos por las ramitas del arbolito. Usted está con que en Santa Fe hay que abrir todo, entonces. Yo no veo que abrir todo. Yo creo que todo lo que se aspecto. Donde hay... Yo lo voy a decir más fácil. Sí. Yo habilitaría todo lo que se permita hasta cuatro. Hasta cuatro. Hasta cuatro personas en una mesa, hasta cuatro personas que pueden ir a tomar sol, hasta cuatro personas que se reúnan, cuatro familias, hasta cuatro. No te va a hacer el título, ¿eh? Cuatro personas solo para Antonio Rico. ¿Eh? Así, cuatro personas, permitido, Antonio. Hasta cuatro. Hasta cuatro. Entonces estos muchachos... Después que se formen lo que se conoce como burbuja, Pedro. A ver, para que la gente lo entienda. Usted seguramente con su hermano, con su hermana, que son tres, y a lo mejor aparece una familia de la familia, que se cuida, que ustedes saben que son cuatro. ¿Está? Sí. Reúnanse tranquilos. Nosotros somos cuatro que nos reunimos tranquilos, pero que conformamos otra burbuja. Sí. En un momento, esto, con lo suyo, se puede juntar. Burbuja con burbuja. Exactamente. Y hacemos una burbuja más grande. Y se hace una burbuja de confianza. De confianza. No es que yo voy a un boliche donde no hay... donde me junto con gente que no conozco. Usted permite las burbujas. De cuatro personas. Está bien. Está bien. Está bien. Sí, entendible. 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 Yo estoy de acuerdo. Y estos muchachos... Tiene un amigo que tiene una choperilla. Estos muchachos que hicieron dos fiestas, que metieron 50 personas a uno y 30 al otro. ¿Cómo hacemos? ¿Poco? Los chicos estos que hicieron las dos fiestas que detectó la municipalidad. Uno metió 50 personas, el otro metió 30. Ahí estábamos a patar en un centro de lojete. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? No escuché, no escuché. Cagarlos a patar en un centro de lojete hasta que le quede rojo. ¿Vale? De amarillo, lojete. Así está. Hay que cagarlos sin caso. Porque estamos en una pandemia, Pedro. Bueno. 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 Yo estoy llegando a una chitita. Pero pasa que también comete el error el gobierno nacional, sobre todo cuando dan los partes, ¿vio? Porque siguen insistiendo, siguen insistiendo que los contagios se dan de 30 años en adelante. Hoy dijo la ministra, de 33 años en adelante y los que más fallecen son de 60 en adelante. Yo no entiendo cómo eso es. Eso le está diciendo a la gente joven, salí no más tranquilo, hacer reuniones, hacer lo que vos quieras. Porque vos no te vas a contagiar. Se van a contagiar y se van a morir, Pedro. Se van a contagiar y se van a morir. Bueno, por eso le digo, pero tú haces una mala información también. Usted ya, usted sabe cuál es mi teoría respecto a esto y no es un invento mío, sino es hasta que vos no sepas, no tengas una persona, amiga o familiar cerca tuyo y se haya tirado gases de colores o se hayan muerto o se hayan muerto por el coronavirus no te cuidás. ¿Usted tiene alguna estadística de cuáles son las personas que fallecen, de qué situación económica son, si baja, media o alta? Baja, naturalmente. Baja. Sí, sí, porque tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con el, la defensa tiene mucho que ver con la alimentación, Pedro. Claro. La alimentación equilibrada que tiene que ver con poder comer. A mí me decían que al revés, que lo que más son son de clase media porque lo de clase baja tiene ya una inmunidad de haber nacido con ciertos... No, 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 olvídese. ¿No? Olvídese. ¿Usted piensa que clase baja? Mire, le voy a tratar de dar un ejemplo raro, pero para que lo piense. ¿Por qué no se contagió la mujer de Insaurralde? La mujer de Insaurralde. Bueno, yo no quiero entrar en cosas, yo no quiero entrar en problemas más sentimentales, Antonio, por las dudas, no, no, no es nada de eso, es decir, no es que no se acueta con la mujer. Es una buena pregunta. Y se contagió la secretaria. Es una buena pregunta. Se supone que si estabas compartiendo el lecho y la saliva y todo esto tendrías que contagiar. A no ser que el bicho ataque a las pequeñas personas en distintas proporciones. Entonces, ¿ataca a los viejos y los matan? Sí, ya lo sabemos. Sí. ¿Ataca a los que tienen las defensas bajas? Sí, ya lo sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quedan diabéticos, porque quieren, porque fueron recuperados, porque quieren defensa baja. Sí. Sí, sí, sí. Ataca a los que están mal alimentados y pregunte a ver si la villa el porcentaje es más alto o más bajo de infectados. Estoy hablando de muertos, estoy hablando de infectados. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Ay, ay, ay. ¿Qué vamos a hacer, Antonio, entonces? ¿Cómo seguimos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo sigue esto? Mal. Mal. Sí, sí. Mal. 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 Entonces, empezamos, no empezamos las clases, por lo menos. No le escuché, no le entendí esa frase. No, si empezamos las clases, porque yo escuché a la ministra que dice que van a empezar a las clases. Y allá es la ministra que se tope vacaciones y que dice que estoy rico que le da vacaciones hasta el año que viene en principio. ¿Usted le da vacaciones hasta el año que viene? Estamos en el Ministerio de Educación por este año. Que no, que este año no trabaje. No, a lo mejor ya, por despacio no le pagamos, le pago uno menos. Es cierto lo que usted dice, ¿eh? Es cierto. Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Es que antes de despedir, me quiero hacer una preguntita. Sí, sí, adelante, adelante, adelante. Estoy para responder. La semana pasada en el programa de Mierta Legrán que conduce esta chica, la nieta. La nieta. Juanita Viales se llama. Juanita, Juanita, Juanita Viales, sí, Juanita Viales. Juanita Viales. La semana pasada dijo Cristina es el cáncer. Cristina es el cáncer. Ah, sí, sí, lo escuché, lo escuché. sí, sí. ¿Estaba en esa mesa? Sí. En la misma mesa, este fin de semana, Juanita Viales preguntó si Alberto Fernández iba a terminar su mandato. ¿Se iba a terminar su mandato, dijo? Sí, 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 sí. Ah, la flauta. ¿Terminará su mandato, preguntó? ¿A un periodista que estaba ahí? No, 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 estaba hablando con Julio Bárbaro. Ah, bueno. Julio Bárbaro en un momento dijo que es muy difícil que Fernández pueda volver a ganar desde la elección y ella sobre el ticket le preguntó ¿terminará su mandato? Cuando las criaturas, cuando somos chiquititos, no nacemos con pelotudez en la cabeza, ni odio, ni bronca, ni, no nacemos, ¿sí, no? Después, con el tiempo, te educan. Sí, sí, es cierto. Cuando tú eras chiquito era, cuando tenía el disco rígido cero kilómetros, Pedro, sí, el disco rígido en su cabeza, digo, ¿no? Sí. Recién nacido, no tenía, no odiaban, ni a los blancos, ni a los negros, ni a los pobres, todo lo contrario, todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario, todo lo contrario. Después te enseñan a odiar. Sí. Sí, es cierto. Después te enseñan a ser un hijo de puta. Sí. Sí. Contra que diga nomás que en el cajón de Néstor, en el cajón no estaba Néstor. Y ya, la recibimos a Juanita y ya le dije que puta. Sí, lo que pasa es que me parece que ahí, ahí, este, veo ahí económicamente algo que... cuando la plata te influye tanto que te hace que tu lengua de tu boca salga lo que sea por plata es porque dejaste de ser persona, Pedro. Sí. Sí, es cierto eso. En eso coincido, coincido totalmente con usted, coincido totalmente. Yo creo que las cosas tienen un límite en la vida. Uno puede decirle yo no comparto, yo quiero que se investigue a Cristina Fernández de Tíner en todas sus causas. Yo lo comparto, el populismo. A mí no me gusta que se le dé asignación universal a la gente que la tiene para comer. No me gusta que se le regale una computadora a un pibe que los padres no se la pueden comprar. No me gusta. porque yo pienso que la vida es meritocracia. Hay que tener que regalarse todo. No me gusta. ¿Qué puede decir? Ahora, ya decir que nadie nadie se le caiga un pelo si va a Vichicopat dice Cristina es el cáncer de Argentina o esta tiba que pueda decir tan fácilmente terminará el mandato que es una forma de atentar contra el sistema y que tampoco nadie se le caiga una palabra estamos Ninguno dijo nada ahí. Ninguno dijo nada ahí. No, no, no. No, para nada. Bueno, yo a ver este yo Búsquelo en Búsquelo en Lo voy a buscar. En elambito.com Lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Porque pedí que lo replicaran en ver. Lo voy a buscar. Pero ¿sabes lo que pasa Antonio? Me parece que hay una malentendido en lo que se dice libertad de expresión. Libertad de expresión es una cosa y otra cosa es hacer odio o maldad sobre sobre las cosas. Es decir me parece que hay una diferencia ahí que estamos aparte yo siempre considero que nosotros estamos para informar no para a ver este vivir este diciendo este lo que nos parece si no no para informar los comentarios siempre son llevan a yo le dije por ejemplo recién le dije yo puedo decir no me gusta que le den una computadora a una piba cuyo padre no se la pueden no se la pueden comprar y lo digo y ya está ¿cuál es el problema? Ninguno ninguno ¿qué mierda te tengo que andar regalando una computadora a pedazos andar a burar hijo de puta y otra forma totalmente bueno por eso le digo pero eso no eso no las cosas guardando la forma tratando de no irritar tratando de vivir tratando de vivir en en una sociedad donde todo el mundo se pueda entender no bueno parecería que hay sectores que si el gobierno no tienen ellos está todo bien ahora con el gobierno ya no lo no lo pueden manejar ellos enseguida fabricamos lo que haya que fabricar para para llegar a deteriorar lo que sea bueno manejenlo manejenlo si bueno pero también dicen cada cosa tiene razón en eso tiene razón bueno le agradezco mucho la salida como siempre y usted usted a ver ahora con la pandemia va a venir algún día acá va a venir de vuelta o no va a estar bueno bueno lo esperamos cuando quiera mañana pasado pasa volando pasa volando si mire yo siempre le digo eso a Sebastián que en cualquier momento estamos a fin de año este festejando año nuevo y este navidad y todo eso pasa volando el año y más cuando uno tiene mucha edad pasa más rápido cuando se da cuenta tiene 70 si señor pero bueno le agradezco mucho Antonio hasta luego que se da cuenta